Pobre mi negra, dicen que siempre el ámbito lloran. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre el ámbito lloran. Habrá perdido un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré cómo la he de consolar.